La 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 Ya llegó la alegría, nuestra esperanza amor Ya que tengo en mis brazos mi pequeña ilusión Hoy me siento dichoso pues mi vida cambió Porque tengo en mis brazos un regalo de Dios Tú serás mi alegría, mi dicha y mi pasión Y serás compañero de la dueña de mi amor No tendrás ni una pena, ni frío ni calor Te daremos verdura y todo nuestro amor Cuando vayas creciendo con el tiempo vendrás Este mundo es muy bello y a mis pies lo tendrás Ya llegó la alegría nuestra y se acabó Ya que tengo en mis brazos mi pequeña ilusión Mi pequeña ilusión Mi pequeña ilusión La, La 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 Ya te tengo en mis brazos, mi pequeña ilusión, hoy me siento dichoso, pues mi vida cambió, porque tengo en mis brazos, un regalo de Dios. Tú serás mi alegría, mi dicha y mi pasión, y serás compañero de la dueña de mi amor. No tendrás ni una pena, ni frío ni calor, te daremos cerdura y todo nuestro amor. Cuando vayas creciendo, con el tiempo verás, que este mundo es muy bello, y a tus pies lo tenderás. Ya llegó la alegría, nuestra espera acabó, ya te tengo en mis brazos, mi pequeña ilusión, mi pequeña ilusión, mi pequeña ilusión.